Hola, ¿cómo está mi querida audiencia? Hoy vamos a tener un programa donde vamos a conversar sobre la importancia de la autoimagen y sobre todo de la autoimagen femenina que está siendo muy desgiversada a través de las redes. Hoy tenemos a una chica emprendedora, una mujer que no solamente tiene emprendimientos hacia todo lo que es la autoimagen física, sino también otros elementos como llevar redes que alimentan el alma de las chicas a través de Latinoamérica y España. Hoy tenemos como invitada a Danel Duque. ¿Cómo estás, Danel? Muy bien, gracias Ana María por tu invitación. Encantada de estar aquí contigo. Ay, me encanta, me encanta. Bueno, hoy vamos a hablar de la autoimagen como un elemento de la autoestima. ¿Cómo me veo y cómo me ven? Dentro del trabajo que hace Danel, ella toca un poco, o yo diría muchísimo, lo que tiene que ver cómo nosotras, las mujeres, queremos vernos ante el otro. Porque pareciera que es una moda hoy hacerse las cejas, mañana ponerse un cachete, peinarse de una manera o hacer una y otra cosa y dejamos de alimentar el alma. ¿Qué elementos trabajas tú a través de tu encuentro con esas mujeres en tu spa? Bueno, una de las cosas más importantes, uno de los elementos más importantes a la hora de yo hacer un trabajo, bien sea cualquiera de los procedimientos de pico-pigmentación que realizo, dentro de todo eso, el paso inicial es una evaluación. Y la gente a veces piensa que solamente la evaluación del rostro, de la morfología, de simplemente qué tipo de piel tengo, o qué color de las cejas tengo, o cómo me va a ir bien, va un poquito más allá de eso, va quién soy, cómo me quiero ver. Yo puedo percibir en esa clienta qué necesidad tiene. A veces, a mucha profundidad, conversando con ella, tengo la oportunidad de ver sus deseos más profundos, de dónde viene el cambio que yo deseo hacer en mí, porque es una necesidad para que el otro me vea cómo, dependiendo de cada caso. Entonces es muy bonito porque puedo ver su personalidad. Bueno, miren, yo invité a Daner, porque yo estuve leyendo una guía que ella preparó para sus estudiantes, porque ella aparte de hacer micropigmentación directamente en sus clientes, ella elaboró una guía, y en esa guía no solamente habla de esa morfología que ella habla, sino generó como una tipología de personalidad para hacer las cejas, y eso me llamó muchísimo la atención, porque hay mujeres, como ella dice, que son un poco más agresivas, un poco más tímidas, y ella dependiendo de eso le hace el trabajo de microblading a todas sus clientes. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste tú a esa guía y a elaborar ese material tan importante para las futuras generaciones? Bueno, obviamente a través de la experiencia veo que cada cliente que llega, cada clienta es un mundo diferente. Entonces la clienta puede llegar de muchas maneras, porque una micropigmentación dura de año y medio, dos años, entonces ellas obviamente llegan con muchísimo temor, pero ese temor basado en que inseguridad, o el temor es yo no sé lo que quiero, o el temor es cómo me va a ver mi esposo, cómo me va a ver mi hija, porque mi esposo dice, porque fulano me dice, entonces basado en todo eso yo dije, bueno, tengo clientas tímidas, hay unas que han visto tanto mis redes sociales que llegan y se acuestan, y yo me preocupo porque yo digo, oye, ¿estás bien? ¿Te gusta? Y ellas dicen, sí, 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 tranquila, que yo ya te stalkeé todas las redes sociales y yo estoy tranquila y confío en tus manos. Entonces definitivamente yo digo, oye, tengo diferentes tipos de clientas y hay que saber manejarlos. Entonces en mis estudiantes no solamente les enseño cómo realizar un procedimiento de microblading, porque resulta que el microblading no es solamente el único procedimiento de micropigmentación, sonó muchísimo, pero para el área de la Florida va quedando como un poquito escaso. Hay otras técnicas y dependiendo también de esa personalidad y de esa necesidad, de su estilo de vida, hay una técnica para cada quien. Hay unas cejas para cada rostro y hay una técnica para cada quien. Oye, qué bien, fíjense que no solamente tomamos aspectos externos, sino también internos. Y cuando esas mujeres llegan, no sé lo que quiero. Y se acuestan y te quedan con esa incertidumbre. ¿Cómo haces tú para trabajar esa autoimagen? Porque recuerden que la autoimagen primero tiene que partir de la aceptación de nosotros mismos. Entonces yo me pregunto, ¿será que las personas que van con esa timidez quieren es la aprobación del otro más allá de su propia aprobación? En tu experiencia, ¿qué me puedes decir sobre esto? Bueno, sí. A veces me preocupa esa parte cuando ellas me dicen, mira, definitivamente no me las hagas resas porque es que mi esposo no quiere que yo me las haga. O cuando regresan al perfeccionamiento y me dicen, no, mira, retócame muy poquitico porque es que mi esposo no las quiere más oscuras. Y yo digo, bueno, ok, es verdad que nosotras las mujeres comprasemos mucho a nuestra pareja, pero es mi rostro, es como yo me quiero ver. Y la pregunta que siempre les hago es, ¿cómo te quieres levantar? Pero es intencional mi pregunta. ¿Cómo que? ¿Cómo me quieres levantar? Sí. ¿Cómo quieres verte cuando tú te levantes al espejo? ¿Tú quieres verte natural? ¿O tú te quieres levantar con unas cejas ya maquilladas? Esa pregunta para mí es crucial. Porque ellas llegan pensando que quieren naturalidad, pero una vez que yo voy investigando, preguntando, me llegan en ropa deportiva y yo ya sé que una persona que hace muchísimo ejercicio no es apta para un microblading, porque el microblading con la persona que hace muchísimo ejercicio, ese estilo de vida, obviamente, dura muchísimo menos. Entonces, en ese estudio yo voy investigando hasta que yo finalmente le digo, tranquila, que yo ya sea tú lo que quieres. Entonces, hago el diseño y le digo, mira, para tu estilo de vida, para tu color de piel, para el vello de tu ceja, para tu personalidad, tú lo que necesitas es esto. Y la voy llevando a que entienda el por qué y el para qué. Y el para qué. Lo más importante de ese por qué, ese para qué es que ellas se sientan cómodas. ¿Cuáles son las dificultades que tú has enfrentado en esa toma de conciencia de lo que yo quiero y no lo que quiere el otro? Porque a veces llegan las personas y me imagino, te dirán, no, a mí me gustaría que me las hicieras como Kim Kardashian, a mí me gustaría que me las hicieras como fulano. Pero no toman en cuenta sus características fenotípicas y tampoco lo que realmente como ellas se quieren ver. Porque es importante más allá de cómo me ve el otro, es como yo me quiero ver. Porque la autoimagen como elemento propio de la autoestima tiene que estar enfatizado, arraigado a lo que nosotros somos como personas. Eso que tú dices, hay mujeres que son más agresivas, otras que son más tímidas, otras que naturalmente son dejar ser, o sea, son felices como son y no están buscando. Entonces, ¿cómo haces tú para equilibrar todo eso? ¿Y qué es lo que más te llega a tu trabajo? Ok, yo pienso que he desarrollado una habilidad impresionante en leer al otro, en leer al otro. Realmente ellas no saben lo que quieren. Ellas piensan que saben lo que quieren porque han visto en redes, como lo acabas de mencionar, porque me sacan la foto de Kim Kardashian y yo, bueno, y por dentro uno dice, bueno, pero no tenemos la cara de Kim Kardashian. Entonces, es muy fácil para mí manejar esa área porque simplemente la hago sentir en un espacio seguro. Y les digo, mira, no te preocupes, cada rostro es un mundo, tienes una morfología, tienes un tipo de rostro único y este compás, entonces les muestro un compás especializado, me va a dar las medidas exactas de tu diseño. Hay cositas que vamos a poder negociar, acuéstate que en estos momentos, si no me apruebas el diseño, no va a pasar nada y te vas a poder levantar de aquí, tranquila, para tu casa, lo vas a poder pensar. O sea, hacerte un diseño no te va a afectar en absolutamente nada. Y ellas se acuestan súper relajadas, ya luego yo hago el diseño y una vez que hago el diseño, les explico el por qué y el para qué. Mira, este compás por la distancia de tus ojos te da la distancia exacta que debes tener en el medio de las cejas, altura, largo y definitivamente cuando ven el cambio dicen, guau, sí me gusta. Y poco a poco las voy llevando. ¿Qué elementos consideras tú importante de la autoimagen femenina? Independiente, por supuesto, las cejas es un marco, es como el cabello. Yo digo que las cejas y el cabello son el marco, lo que le dan vida a un rostro. Más allá de esos elementos, ¿qué otras cosas consideras tú importante? Porque nosotros vemos todos los días en las redes, es la parte femenina. O sea, la parte femenina utilizada más que como sujeto, como objeto de cuñas publicitarias, más centradas en el tener que en el ser. ¿Cómo, qué elementos consideras tú importante para ir trabajando un poco eso? Porque yo veo que tú tienes una red de muchachas latinas, mujeres latinoamericanas, conectadas con España, donde trabajas mucho la meditación. De hecho, yo estoy en una de esas redes y por eso pues te invité qué sugerencias, qué recomendaciones puedes dar tú, sobre todo para trabajarla a tu imagen. Porque hay personas que de repente no se pueden hacer un microblading, no pueden ir a hacerse una ciruvia plástica, pero tienen elementos internos que pueden resaltar. Y qué importante que esto se trabajara muchísimo más, más allá de lo que tengo, de lo que me he visto, de la cartera de marca. ¿Podrías hablar un poquito sobre eso, Danelis? Ella me hace esa pregunta porque ya sabe cuál es mi filosofía. Mi filosofía es que el ser debe predominar más que el tener. Cuando las mujeres entendamos, primero, ¿para qué? O sea, ¿para qué yo quiero mostrar que tengo? ¿Sí? Si al final del día, ¿quién lo va a apreciar? ¿Sí? Otras mujeres. Si yo lo que quiero es ver valor, valor propio. Hoy en día se maneja mucho a todo nivel y estoy un poco en contra de eso. El ser debe predominar. Yo debo ser una mujer que me quiero, que me amo, que me nutro, que tomo mi tiempo para meditar cada mañana, que tomo mi tiempo para conectarme con Dios, cada quien tiene sus creencias, que tengo mi tiempo para conocerme, para conocer mis necesidades y que esas necesidades van por encima de lo que el otro quiere, como me quiere ver. O sea, y ahí vamos otra vez con eso de que no, es que mi esposo quiere, es que mi hija me dijo. Cuando vuelven al retoque yo respiro un poco profundo y les digo, mira, si tú me dices yo deseo, yo quiero, a mí me parece, a mí me parece que aquí me gustaría más alta, yo estaría feliz porque la idea es que te complazcas tú, que te gustes tú cada mañana al espejo, que yo me mire al espejo y yo diga, ay, estas cejas me encantan, o sea, yo me veo linda, yo me veo hermosa y que esas cejas van a reflejar cejas y pestañas porque es una combinación muy linda que nosotras hacemos. En mi equipo tengo chicas que hacen las pestañas fabulosas y cuando hay esa combinación hay una mirada, una mirada profunda y esa mirada da seguridad. Yo puedo mirar, me puedo tomar una foto, puedo mirar a un hombre muy de cerca a los ojos, ese hombre se intimida, o sea, eso me empodera, esa palabra tan usada y tan común, ese empoderamiento tiene que venir desde adentro porque si yo no me siento bien conmigo misma, ni que te hagas lo que te hagas, nada, yo entonces voy a pasar después de las cejas a las pestañas, de las pestañas a los labios, de los labios a la cirugía, de la cirugía al corte, o sea, voy a ir pasando por infinitas de cambios al final del día para entender que primero tienes que comenzar adentro, que no es tan mal estar y hacer cambios afuera. No, claro, eso es cuidarse importante y que uno se sienta cómodo con lo que hace, yo no estoy en contra de ningún tipo de cambios externos que podamos hacer siempre y cuando estén, como tú dices, relacionados con mi autoestima, con mis raíces y con la afectación de lo que yo soy, porque el problema del ser es que no nos aceptamos como somos y siempre queremos parecernos a, yo les voy a decir, yo todos los días quiero parecerme más Ana María. ¿Y tú, Daniel? A mí, entonces, es una mejor versión. Es una, claro, porque trabajamos todos los días en mejorar, como dicen, ser una mejor versión de uno mismo cada día, pero ser una versión de uno mismo cada día no es querer aparentar lo que realmente no somos, hay que conectarse aquí adentro y saber lo que yo quiero, lo que a mí me gusta y lo que realmente yo soy. Tú sabes que me preocupa mucho Ana María, lejos de, por supuesto todo, pero lejos de la persona adulta que a veces no mantiene un poquito esa posición firme. Me preocupa mucho la generación de ahorita, las niñas de ahorita. Las niñas están siendo bombardeadas de cómo se ve fulana, de cómo se maquilla aquella, de si aquella solamente aparece en la foto con un bolso de dos mil dólares, esa niña vale más que yo, que la que estoy viendo en redes sociales. Y yo pienso que tiene que haber un despertar de todas estas influencers, tiene que haber un despertar de lo que están sembrando en cada una de estas niñas y en lo que ellas están sufriendo del otro lado de las redes sociales. Sí, hay mucho bullying a partir de los estereotipos y los estereotipos simplemente lo pueden trabajar, son las madres pendientes de lo que hagan sus hijos porque las redes sociales son, yo digo, que un arma de doble filo. En la época, bueno, que yo tenía mis hijos pequeños, la niñera era la del televisor y gracias a Dios que, bueno, el televisor tú podías saber qué programas de tu hijo, pero ahorita estamos trabajando en contra de las redes sociales y tú no sabes quién está en una red social hablándole a tu hijo y diciéndole qué y cómo debe hacer y recordar que el periodo de la infancia y de la adolescencia es muy permeable y podemos, por la necesidad de afecto, por la necesidad de pertenecer a un grupo, hacer muchas cosas que no están permitidas. Entonces, empiecen, yo creo que tenemos que, como dice Danely, empezar a trabajar el amor propio, el ser se trabaja por el amor propio porque el amor propio es el amor que nos acompaña toda la vida. No tenemos otro, mi amor, ese es el único que nos va a acompañar toda la vida. No podemos estar esperando de afuera, sino de adentro. ¿Qué recomendarías tú a esas mamás, a esas niñas que hoy en día están en esa lucha en que si quiero tener las uñas, que si mis amigas se pintan el pelo, que si mi amiga se saca las cejas antes de tiempo porque veo que todo va antes de tiempo. Estamos viviendo una vida muy acelerada. Yo hago un programa aquí con un psicólogo, Ignacio, y él dice que él considera que los teléfonos inteligentes así que conecten con las redes se le deben de a los niños después de los 16 años, 18 años. Y a veces uno dice, es verdad, cuando tú ves, te aterra. Es el deber ser, pero el difícil en la sociedad en la que viven. ¿Qué recomiendo? Yo tengo un chico de 12, no tengo niñas, tengo varones, pero le funciona de la misma forma. El hombre también se está manejando y se está relacionando de la misma forma. Primero el tener para luego el ser. ¿Y qué recomiendo yo? Reforzar en casa. Reforzar en casa porque no está mal tener. Y ojo, no me vayan a malinterpretar, no está mal tener. Es que no te puedo. A mí me encanta un bolso de 2 mil dólares, a mí me encanta un carro fino, a mí me encanta un hombre bien vestido, un hombre empoderado, a mí me encanta, pero si eso no viene acompañado de un ser interior fabuloso, no hay nada que hacer. O sea, es ese complemento, deben ser, porque ser y tener es un complemento hermoso, pero, y también funciona a nivel de educación, ¿sí? Buscamos educarnos con, con aquello, que parece que fuera la estrella de cine, pero que estoy buscando. O sea, si yo estoy buscando ser actriz, entonces me busco aquella que es una estrella de cine. Pero si yo estoy buscando educación, calidad, trabajo, entonces yo debo ver sus trabajos, sus redes sociales, pero el trabajo, no lo que ella tiene o lo que es. Que acaba de decir algo importante, una persona puede ser una actriz con un Oscar, mi amor, pero si no tiene las condiciones pedagógicas, o sea, si no tiene el cómo llegar al otro, lo que llamamos la transposición didáctica, cómo hacer ese trabajo fácil para que el otro aprenda, difícilmente va a aprender. Entonces, yo voy a invertir mi dinero, ¿para qué? ¿Para aprender o para parecerme a ella? Porque es que son dos cosas completamente diferentes. Es que también, pero bueno, tú acabas, tú desde que empezaste, dices, las preguntas siempre para uno trabajar es el para qué estoy aquí o el para qué voy a hacer esto, porque el para qué nos da el propósito de lo que queremos hacer o de lo que estamos haciendo. Más allá de los por qué, el para qué nos da respuesta. Entonces, es bien importante, el para qué le voy a dar un celular a mi hijo y cómo yo voy a hacer ese proceso de orientación, porque es una preocupación, porque la autoimagen está siendo deteriorada a través de los estereotipos, porque me quiero parecer a... Y no enseñamos a los niños que lo más importante es que te parezcas a ti mismo. Las tendencias están, la moda existe y no está mal que nosotros, pues, lo que nos queda bien o lo que nos sintamos bien, nosotros lo hagamos, porque muchas veces tú escuchas personas que te critican porque tú no haces algo que está de moda y yo digo, bueno, mi vida, yo me acuerdo, ¿sabes? Cuando yo tenía como 27 años, yo iba mucho al gimnasio y una muchacha me dijo esto, fíjate, agredó mi autoimagen, me dijo, ay, ¿por qué no te pones un poquito de pompi? Yo le dije, no, porque yo no soy un pompi, recuerdo clarito eso y yo le dije, entonces, yo le digo, no, porque mira, cuando estemos todas juntas, todas van a ser tan iguales que van a decir, yo quiero esa porque es diferente y ella se quedó mirándome, pero tú dices, claro, no me lo dijo tan sutil como yo lo estoy diciendo, entonces siempre estamos viendo lo de afuera en lugar de ver más allá de lo que hay en ti, o sea, más allá de lo que ves en el rostro, de lo que ves en ese cuerpo, es esa cuestión intangible que te hace realmente una persona valiosa, no es por lo que tienes sino por lo que eres como ser humano. Sí, bueno, te repito, yo no tengo niñas, pero sí, pienso que hay que reforzarles mucho esa autoestima. la autoimagen, o sea, el cómo yo me veo tiene que ser para mí. Muy bien. Y si tuviera hija, yo les explicaría que la mente del hombre funciona todo completamente diferente a lo que creemos. O sea, primero, siempre buscan esa parte diferente, ¿sí? y si esa belleza externa no tiene algo interno, pues sencillamente es desechable. Bueno, eso es verdad, como dicen, ¿qué hago con una belleza si después no tiene, no tiene nada en su cerebrito y en su corazón? Entonces, la autoimagen es importante saber que va más allá de lo que irradiamos por fuera. La autoimagen va acompañada de elementos externos y elementos internos. Y cuando digo elementos externos, pues la presencia es importante, andar arreglado es importante, enseñar a tu hija y a tu hijo que eso es importante. Pero que lo más importante es cómo se siente. Dale ese permiso para que comience a tomar decisiones en cómo se va a vestir desde niño. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que empezamos desde muy pequeños a decirle a los niños y a las niñas, vístete así, no con ese vestido no porque es que ¿qué va a decir la gente? No, no te peines así porque ¿qué va a decir el otro? O sea, siempre estamos diciéndole al otro qué va a decir. En lugar de decirle te sientes bien, te parece que estás bonito, te parece que te agrada, cómodo y empiezas a que el otro empiece a tomar decisiones cómo se siente bien y empezará a desechar lo de afuera como el otro piensa. Lo importante es enseñar al niño a tomar decisiones en cuanto a su vestimenta, arreglarse y no solamente a hacerlo, sino también a defenderse porque el tema está en esta es mi posición pero cuando eres atacado eres capaz de soportar ese ataque. Yo a veces les digo a mis clientas bueno, este es el proceso por el que vas a pasar, hoy te las ves muy oscuras, te las ves oscuras, mañana te las ves más oscuras, pero vas a pasar por un proceso y mis peores enemigos y ellos me miran, yo soy medio chistosa. Entonces dicen ¿cómo así que tus peores enemigos están en tu casa? ¿tu esposo, tu hija? ¿la mejor amiga? a tu mejor amiga cuando te vea que tal vez ella no quiere verte la sea más bonita que las de ella, o sea, no lo sabemos, pero mis peores enemigos necesito que los soportes hasta el mes en donde vienes al perfeccionamiento que es donde si es un Michael Gating podemos rellenarlas más y ahora sí las vas a ver perfectas, pero por ahora contrólalos un poquito. Sí, los peores enemigos a veces no están afuera, sino adentro, fíjate, pero a veces el enemigo de adentro lo alimentamos con lo que nos dicen los enemigos de afuera, yo siempre digo que uno tiene su parte brillante y su parte oscura, pero nuestra parte oscura interna y externa y entonces empezamos a escuchar más al otro, tú no puedes, mira que mal te ves, este sí, ¿por qué no te lo haces así? O sea, siempre para dar respuesta al otro, date respuesta a ti mismo y cómo enseñas a tus hijos cuando tú como persona puedes tener la autonomía de tomar tus propias decisiones porque no enseñamos con la palabra, enseñamos con las acciones, entonces el ejemplo es importante, cómo te ve tu hijo, o sea, no digas grosería y todo el día dicen grosería, vístete como a ti te gusta pero te viste como te dice tu amiga, como te dice tu esposo o como te dice otros, todos esos elementos de alguna manera hacen, influencian alguna vez leía a la persona y decía tus hijos no hacen lo que tú les dices que hagan, tus hijos harán lo que tú haces, exacto, como dice ellos, sí, y es así, sí, a mi hijo mayor algún día le dije, bueno hijo, sí, de verdad eso aplica, tú vas a ser un niño muy emprendedor como papá y mamá, vas a ser un niño muy resiliente, vas a ser un niño muy echado hacia adelante, bueno sí, Danielis tiene toda una historia de vida, de resiliencia, una venezolana que llegó aquí, como dicen, solo con una maleta, una maleta de visita, una maleta de visita y hoy tiene un spa en, cerca de Coral Gay en la 57 avenida, en la 1890 Red Robe, si no me confundo pero ahí está, ahí no solamente ella trabaja la parte física sino también se trabaja la parte espiritual de todas esas chicas que van por allá a hacerse sus cejitas, entonces gracias Danieli por haber venido a nuestro programa, de verdad que cada vez que tenemos un encuentro pues alimentas el daño, no la alimentas solo por fuera sino por dentro, muchísimas gracias, dale tus redes a nuestros seguidores, todas mis redes están como Daniel Browse, Instagram, Facebook y estamos en la 1890 South Red Robe, esa viene siendo la misma 57 avenida, muy cerquita de Coral Gay ¿Qué le dirías tú a todas esas mamás tanto de niñas como de niños para que fortalezcan la autoimagen, para hacerlas, darle una recomendación, una sugerencia para que fortalezcan un poquito ese componente de la autoimagen? que dependiendo que dependiendo de su tiempo porque sabemos que este país es fuerte se tomen o una hora al día o al menos una hora a la semana de sentarse con ese niño y con esa niña y preguntarle investigar un poquito bien mi amor y ese de YouTube ¿quién es? ¿y te gusta? ¿y por qué te gusta? ¿y para qué? y ellos a veces se sueltan y entonces van a ver qué es lo que están comprando porque compramos con ver y a medida de lo que entiendan que están comprando tus hijos reforzar esa parte de adentro si hijo pero mire hay cosas más importantes hay cosas y sacarlos un poquito del mundo actual y llevarlos a yo por ejemplo ¿qué hago con mi hijo? te voy a contar más bien ¿qué hago yo? yo, mi hijo le digo bueno hijo ya 7 de la noche ya jugaste ya YouTube no les prohíbo vámonos ahora a YouTube pero vamos a ver un poquito de finanzas vamos a ver un poquito de animales vamos a ver un poquito de planetas vamos a ver qué está pasando con con otras cosas en el mundo los niños tienen que saber qué está pasando en el mundo no puede ser que los niños no supieron que ni siquiera había un incendio en el Amazonas y que murieron muchos animales porque los niños están en el mundo del juego no tienen que saber porque ellos son la generación que tienen que cuidar lo poquito que queda entonces nutrirlos nutrirlos de lo que ellos no están en capacidad de ver porque el mundo los tiene un poquito encerrados claro la cognición situada se dice en psicología somos solamente lo que vemos y con lo que interaccionamos y si quieres que tu hijo expanda su mente y trabaje mejor entonces ábrele y enséñale el mundo de posibilidades positivas que tiene a través de las redes muchas gracias Daniel a ti vale nos despedimos de todo los esperamos el próximo lunes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!